Dime lo que haces Más lejos de tu hogar Confía en mí Muchachita Sientes un alivio en tu corazón Ya no estás sola Muchachita De ojos tristes Desahójate en mis brazos Cálmame todas tus penas Y haz que salga la tristeza Que hay en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente Para mí Muchachita 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 Dime lo que haces Más lejos de tu hogar Confía en mí Muchachita Sientes un alivio en tu corazón Ya no estás sola Muchachita De ojos tristes Desahójate en mis brazos Cálmame todas tus penas Y haz que salga la tristeza Que hay en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente Para mí Muchachita 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 Yского Más lejos Y Un